¿Qué es uno de los grandes retos en todas las comunidades autónomas en España y también en Cantabria? Es precisamente eso, atraer talento, ser capaces de desarrollarlo, de que crezca, de formarlo y retenerlo. Para nosotros, yo creo que al final, lo que tenemos es que tener un conjunto de estrategias que se complementen. Estrategias, por una parte, de ofrecer unas buenas condiciones laborales y de trabajo, un buen ambiente de trabajo. Yo creo que eso es muy importante. Cuando me ha tocado, no como gestor, sino en la parte más académica, estudiar un poco por qué los profesionales se van, muchas veces se van más cuando hay malos ambientes de trabajo en las unidades, cuando hay liderazgos que son más tóxicos que otros. Por lo tanto, generar un buen ambiente de trabajo y, por otra parte, ofrecer también no solo la oportunidad de hacer asistencia, sino de desarrollar conocimiento, de crecer profesionalmente. Van a ser unos años, yo creo, en los que vamos a tener que hacer cambios. Vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que hacer inclusiones que ahora mismo, a lo mejor, todavía no tenemos conocimiento. Y, de hecho, el tema de las vacunas ocupa un gran contenido dentro de la Dirección General de Salud Pública, incluso un gran contenido y partida económica, que realmente estamos en un momento que, cuando cuantificamos las situaciones, sabemos que es una situación comprometida el priorizar en qué tenemos que invertir nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros dineros, pero las vacunas van a ser, efectivamente, posiblemente uno de los detonantes ahí en eso, en las alertas que la gestión económica nos va a llamar la atención. Hay veces que muchos medicamentos nos llegan a través de la corporativa de farmacia, todavía están pendientes de evaluación a nivel del ministerio, pero tenemos la ventaja, que somos una comunidad pequeña y que lo tenemos todo bien informatizado con la PEA y entonces podemos, a veces, llegar a poner tratamientos que todavía están pendientes en el ministerio, o sea, que está organizado. En eso, el acceso al medicamento, yo creo que en Cantabria somos una comunidad que tenemos grandes beneficios. Yo creo que estamos preparados en las condiciones actuales con discretas modificaciones para asumir la carga asistencial que puedan implicar la llegada de nuevas indicaciones. Nosotros estamos en este momento designados para leucemia aguda linfolástica, linfoma difuso, linfoma del manto y mieloma múltiple.